Era como muñecos nomás que estaban sacando el vestido y tirándolo, absurda, pero era la única opción de que él no se separara de los ojos y pudiera decir el texto. Y esta fue la escena que montó. Y paradójicamente, perdón Vicky, en el lado contrario yo tengo recuerdos suntuosos de Mayolo dirigiendo como la escena del sueño de la machiche, que es un plano secuencia, Mayolo era un género de los planos secuencias, cosa que ahora es muy fácil hacer lo que es, Ted Kamey, la tecnología, el final se puede repetir. Ese era el Mayolo que no podía comerse a veces. Pero filmar el celuloide era una cosa que había que ir con rieles y el sonido era complicadísimo. Y la cámara sonaba. Y hacer un plano que duraba como 7 minutos, que iba detrás de Vicky, era un sueño y quienes conocen la película pueden, y quienes no lo han visto, les recomiendo esa escena, era de esos momentos donde uno se quitaba el sobrero, entonces uno decía, aquí hay un genio de la dirección. Un genio además de una precisión con la imagen para saber exactamente el tamaño, si se iba en un general, en un plano medio, en una... ¿cómo? Para ver la profundidad que eso producía. Es decir, él sabía el lenguaje cinematográfico de P a P. Hoy en día los jóvenes saben mucho. No quiero molestar a los jóvenes que estén aquí, que hagan cine. Pero lo digo con una impresión muy grande. Saben mucho. Pero tienen como el saber en un cajón, en una parte, y cuando van a trabajar no aplican. Esos 5 es que nos tenemos que ir ya. 5 minutos de quedarse. Ah, se acabó, bueno. Bueno, no, ¿qué otra cosa? Mayolo era un hombre que además tenía, cuando filmamos la mansión, tenía la totalidad del relato en la cabeza. Y yo creo que una de las posibles fallas que puede verse en la película, pero entendiendo hoy por qué, es que muchos de nosotros de golpe perdíamos la totalidad del relato. Yo pienso que cuando se hace ese tipo de cine como esa adaptación de ese relato, es necesario, obligatorio casi tener esa totalidad del cuento para funcionar como actor, así las partes de uno estén muy fragmentadas o sean muy fragmentarias. Los directores a veces son muy egoístas y son muy tontos y son muy torpes. La gran mayoría son terriblemente egocéntricos. Y como ellos la mayoría de las veces no aparecen, entonces ellos quieren...